Hoy, día contra la tortura, es el 37 aniversario de la muerte de José Arregui después de sufrir torturas en comisaría. Y en primer lugar lo que queremos es denunciar el veto de la Mesa del Parlamento a una petición de comparecencia realizada por diferentes grupos parlamentarios, entre los que está Euskal Herria Bindu, que fue impulsor de la iniciativa, y era una comparecencia en la Comisión de Interior de la Coordinadora de la Prevención de la Tortura Estatal para que diera a conocer el informe referente al 2016. Esta petición ha sido vetada y entendemos que no, desde luego, con arreglo al reglamento, sino que, de alguna forma, lo que demuestra por parte de los grupos mayoritarios que la han vetado es una actitud que viene, de alguna forma, a apuntalar lo que es ya la actuación en esta materia en el Gobierno español. Un Gobierno español que se niega a reconocer la realidad de la tortura, pese a que recientemente el propio Gobierno vasco ha sacado un informe en el que ya se acreditan más de 4.000 casos, por cierto, le hemos preguntado sobre esta materia al Gobierno y estamos a la espera de su respuesta, aunque ya os adelanto que no espero una respuesta muy positiva, habida cuenta de que, después de conocerse este informe, el propio Gobierno español ha actuado en contra del intento del Gobierno de Navarra por hacer un informe similar y por conocer la realidad que le toca a su comunidad y, por tanto, que tiene que ver con la tortura. El Gobierno español se empeña, lo hemos dicho muchas veces en este Congreso, en negar la existencia de la tortura, nos quiere hacer creer que son casos aislados, aunque estoy diciendo que en los informes ya parece que son miles y, por tanto, podríamos hablar ya de un uso sistemático durante décadas de la tortura y lo viene negando, además, no solo intentándonos hacer creer que es una cosa aislada, sino incluso actuando cuando hay personas que son condenadas por torturas, no solo indultándoles, sino muchas veces, además, ascendiendoles en sus cargos y, por tanto, actúa como si esa realidad no existiera, pese a que también el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos le viene condenando. Hoy se ha dado la última condena por unanimidad, en la que no solo le dice al Gobierno español que no ha investigado debidamente las torturas, como le ha venido diciendo en sentencias anteriores, sino que, además, da credibilidad a las denuncias de tortura de estas dos personas que habían acudido al Tribunal Europeo porque, pese a tener una primera sentencia condenatoria de los guardiables que les torturaron posteriormente, tanto el Supremo como el Constitucional habían echado para atrás esas sentencias. Por tanto, creemos que es hora ya de que el Gobierno español deje de hacer como si esta realidad no existiera, de que reconozca la realidad en la dimensión que tenga, la que sea, la que haya ocurrido y, por tanto, también se repare a estas personas y deje de hacer la de la destruz, que es lo que está haciendo con el tema de la tortura, intentando hacernos ver, insisto, que es una cosa aislada, que es una cosa de personas particulares y que no tiene nada que ver con una práctica mucho más sistemática que los informes que se están realizando vienen a corroborar. Disculpe, ¿usted aparece en el ranking de los diputados con más faltas? Sí, sí, sí. ¿Si nos podían justificar esas faltas o si piensa hacer algo, compensarlo de alguna manera? Creo que me habéis escuchado, o al menos creo que me he explicado en más de una ocasión en este Congreso, como entiende Euskal Herria Bildu su labor en el Congreso de los Diputados y en muchas ocasiones me habréis oído explicar que, de alguna forma, para nosotros no es nuestra institución principal, como formación independentista que somos y que, por tanto, nuestro marco legislativo principal son el Parlamento Vasco y el Parlamento de Navarra. Así lo hemos venido explicando y, por tanto, la actuación que hacemos en el Congreso viene a responder a eso. Yo creo que cada cual debe de saber cuál es la mejor forma de responder a los compromisos que adoptó con su electorado. Nosotros creemos que, como lo estamos haciendo y con la presencia que estamos teniendo en el Congreso, lo estamos haciendo y, por tanto, está ahí la explicación en cómo entendemos nuestro funcionamiento en el Congreso. Pero, aun diciendo esto, me atrevería a deciros también otra cosa. Y es que creo que, incluso desde el punto de vista de quienes entienden el Congreso de otra manera, diputados de otras formaciones políticas, creo que es de una simpleza y de un interés, bueno, torticero diría, intentar limitar la valoración de la actuación de un diputado a cuántas votaciones ha participado. Creo que es no entender cuál debería de ser la labor de un representante político, que además, en el caso del Congreso, son representantes de provincias, tienen que atender a las demandas de su ciudadanía, etcétera, etcétera. Creo que ese ranking dice cosas, pero no dice todo, ni tiene que ver con la realidad completa de la actuación que podamos tener los diputados en este Congreso. Al margen de que, insisto, nuestra participación en este Congreso y en su dinámica parlamentaria va acorde con nuestra forma de pensar y con el compromiso que hemos adoptado con nuestro electorado y, por tanto, el que ABC haya publicado esa noticia no va a cambiar en nada nuestra forma de actuar.